Hola, hoy me llamo Félix y hoy voy a hacer un experimento de física y química pues se llama el experimento una reacción química con vinagre bien para empezar ponemos el vaso de un huevo un vaso transparente grande luego de gallina en el fondo echamos el vaso de vinagre por completo y esperamos como veis el huevo está empezando a soltar la silla y ahora se está empezando a hacer a subir el vapor vamos a ver Gracias. Vamos a cambiar el agua del vinagre, el vinagre, lo que tengo que hacer es coger el huevo sin que se os caiga todo mejor, lo cambiamos aquí. Cogemos un buen nuestro querido el vinagre. Como podéis ver, ahora se está empezando a quitarse la cascada. La cascada del huevo es carbonato cálcico y el vinagre es ácido acético. Al echarlo con el vinagre produce dióxido de carbono y el acetato de calcio y agua. Y la cascada desaparece, por lo que produce al cogerlo botas. Botas, la verdad es la razón porque botas es que la cascada que ha estado alrededor del huevo ha desaparecido. La membrana, esta era la membrana que estaba en el huevo y lo llevaba adentro. Y esto, esto que está afuera es la clara. Y esto es la yema. Adiós. 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 Adiós.